Este es un breve informativo de Noticias 12. El Instituto Nicaragüense del Turismo logra recuperación en el sector alojamiento al 90% en cierre del año 2021 e inicio del 2022. En Acal suspende bombeo de agua a 30 barrios por efecto de volteo térmico en la laguna de Azososca. La Organización Mundial de la Salud recomendó aislamiento de 14 días y reiteró la necesidad de vacunar el 70% de la población mundial. Alrededor de un 60% de las iglesias evangélicas han vuelto a la normalidad con realización de los cultos presenciales, pero tomando en cuenta Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.